Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious. Mi nombre es Frandiol González y en el día de hoy les traigo maquillaje. Vamos a empezar buscando, como siempre, mi cintillito, que me va a permitir, aquí tengo un cepillo a la mano, que me va a permitir colocarme una mascarilla que me voy a aplicar el día de hoy. Esta mascarilla es de aguacate. Vamos a ver qué tal sale esto. Como pueden ver, me coloco el cabello hacia atrás, busco, busco, busco. Aquí. Ya lo coloqué aquí de esta forma. Ahora voy a buscar la mascarilla. Ok, aquí está la mascarilla. Como pueden ver, es de aguacate de la marca Dear She. Y como siempre vengo acompañada de mi tienda favorita, Variedades Glam 2022. Ellos fueron los que hoy nos dieron esta mascarilla. Vamos a aplicarla. Esta mascarilla te sirve. Ya la he, con anterioridad, me la he aplicado, pero bueno, tocó hoy. Esta me va a dar más humedad al rostro y va a evitar las líneas de expresión. Ya la estoy abriendo aquí. Estoy emocionada. Ok, ya por fin la logré abrir. Aquí está la mascarilla. Vamos a empezar a aplicarla en el rostro de una manera delicada. Yo esta la había probado, pero aquella que se coloca en el rostro y ya. No esta forma que es como en cremita. Pero me parece cool. Muy importante. Esto lo tengo que durar con ella 15 o 25 minutos. Depende del efecto que quiera lograr. Yo normalmente me las dejo los 25 minutos, pero obviamente no vamos a estar aquí 25 minutos después de aplicármela. Entonces, ya culmino aquí de aplicármela. Y vamos a empezar a contar el tiempo para ver cómo queda. Ok, ya han pasado los 25 minutos. Mira, me puedo sentir la cara bastante lozana. Bastante suave. Cosa que me genera satisfacción porque cuando uno se aplica la mascarilla, ese tipo de cosas es ideal. Que la piel se te vea sana, lozana, hermosa. Que te sientas la piel suavecita, como dicen los bebés. Pero tú, ¿qué me puedes decir? Acude, acude a esta maravillosa tienda a adquirir los productos. Y déjame en los comentarios qué opinaste. Esta mascarilla de verdad es súper rica. Me encantó. Me encantó. Y lo más importante, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ble. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!